Melisa Loza revela que su menor hija sufre de autismo por un mundo de inclusión. Melisa Loza sorprendió a propios extraños al utilizar sus redes sociales para revelar que su menor hija fue diagnosticada con autismo, y es que la integrante de Estos Guerra compartió un emotivo mensaje para su pequeña en el Día Mundial sobre la concienciación del autismo. Todo se dio a través de Instagram cuando la modelo se emocionó al ver a su hija tan contenta en sus clases de natación y logrando vencer sus temores. Cuando llegó el autismo a nuestras vidas, nuestros corazones se llenaron de colores. Tus pequeños logros son mis grandes triunfos, te amo mi niña. Autismo por un mundo lleno de inclusión, igualdad y respeto para todos, fue el mensaje que compartió la diosa. Tefalosa y Melisa Loza siguen distanciadas pese a que se perdonaron en Estos Guerra, nos saludamos por fiestas pero ahí no más. Tefalosa modeló e influencer sesicero sobre su relación con su hermana Melisa Loza, con quien se amistó en el 2021 durante el programa Estos Guerra. En conversación con Mario Iribarren y Fabián y Hayashida, la menor de las Loza sorprendió a revelar que no logró establecer un vínculo más cercano con la diosa pese a que se perdonaron. Es como que hola, le he saludado por año nuevo o por fiestas, ella también me escribió y todo, todo bien. Pero ahí quedó pues, ¿no? Sí. ¡Wow! Sí, o sea, es fuerte porque no es tu amiga, es como que te peleas con tu amiga y te vuelves a avisar y ¡ay, qué lindo! Pero no, es alguien... Es su hermana, es tu hermana, ¿no? Claro. Es mi hermana, entonces es un truco. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.